Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de análisis de la Z a la A. En esta ocasión tenemos un programa donde cumpliendo con el compromiso de Aníbal y esta servidora de darte la información. Vamos a tener al amigo Jesús Manuel Ortiz, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Sin embargo, antes de comenzar con eso, vamos a estar hablando de dos temas rapiditos. Uno de los temas es la asamblea del Partido Nuevo Progresista de ayer y vamos a hacer unos comentarios sobre esa actividad. Y segundo, vamos a hablar un poquito también, pero rápido, sobre las inscripciones, lo que determinó el Tribunal Superior de Puerto Rico con relación a eso. Así que nada, en unos momentos comenzamos con esos temas, pero Aníbal me pidió en esta ocasión, me dijo, por favor, déjame hablar desde el principio. Aníbal va a saludar, pero también me pidió un turno de privilegio personal. ¿Tienes algo que contarnos, Aníbal? No había puesto el micrófono, perdona. Bueno, primero que nada, saludos a ti. Gracias por dejarme hablar antes que pasara un minuto de la grabación y saludos a todos los podcastcuchas. Todavía no sé cuál es el concepto. Yo creo que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bueno, pues precisamente el privilegio personal es porque a mi oficina me hicieron llegar por correo unos bonitos obsequios, dos tazas, con el logo de Análisis de la Z, una con tu nombre, así que te la entrego oficialmente, otra con mi nombre. Voy a leer la nota porque vino desde Texas. Saludos licenciados. Un regalo de un boricua que se tuvo que ir de Puerto Rico para buscar mejor vida, luego de 25 años con un negocio con cinco tiendas y una manufacturera en Carolina y 50 empleos. Me fui en el 2015. O sea, tenía todo eso en Puerto Rico y se tuvo que ir. Me fui en el 2015. Acá me va mejor y opero con 50% menos gastos de electricidad y empleado. Nada, nada. Me encanta su podcast y quise darle un regalo de mi creatividad. Cuenten conmigo para lo que sea y no lo firma el amigo Mark Anthony Romero que está viviendo en Texas. Tiene aquí la dirección de Tampa, Florida. Así que gracias por el obsequio y pues estaremos tomando café, agua en esta taza. Wow, Mark Anthony, un millón de gracias. Bueno, de hecho, debo comenzar diciendo qué dolor, qué dolor tenerte que ir, tener una vida aquí en Puerto Rico, familiares, amistades y un día tener que decidir, me voy a levantarme y tengo que ir para buscar mejores condiciones. Esa decisión tiene que ser súper difícil y estoy segura. ¿Cuántos años dice él? Se fue en el 2015, se fue en el 2015, así que va para 10 años la que viene. Exacto, ya casi 10 años y todavía extrañas a nuestra isla. Yo creo que uno se va de aquí. Yo he vivido fuera de Puerto Rico en unas cuantas ocasiones y sé cómo uno extraña esta isla, pero un millón de gracias por ese detalle. De verdad que nuevamente miren qué lindo con el logo de análisis de la Z a la A y entonces el detalle de poner el nombre de Aníbal en la de él y el mío en la mía. Así que Marc Anthony, nuevamente un millón de gracias por eso. Bueno Aníbal, habiendo pasado por este turno privilegio personal que había solicitado, vamos a hablar, antes de que comencemos con el amigo Jesús Manuel, vamos a hablar de lo que pasó ayer en esa actividad. Siempre decimos que hoy día estamos grabando, disculpa, que te haya interrumpido. Es un tipo que dijiste ayer, pero nos has dicho que estamos grabando el lunes. Sí, es que estoy acostumbrada a que nosotros grabamos los lunes, son las que a las 10 de la mañana casi más o menos, ¿verdad? Y entonces estamos grabando el lunes 10 y cuarto de la mañana y se supone que este podcast, no debo decir se supone, este podcast, ¿verdad? Va a estar disponible. Pero si papá Dios lo permite, va a estar disponible hoy a las 7 por todas las herramientas que Aníbal se cree que yo no sé, pero es que yo no se acuerda que es que yo quiero dejarlos hablar de vez en cuando. Aníbal les va a decir ahorita por qué herramientas pueden vernos, pero obviamente por YouTube, entre otras. Pero entonces, como había mencionado al principio, aunque tenemos hoy a Jesús Manuel, Aníbal, vamos a hablar de esta actividad de ayer. Es una asamblea del Partido Nuevo Progresista. Alguien bien gracioso me preguntó, oye, tú estabas allá en primera fila. Yo la realidad es que hace tiempo dejé de ir a las actividades del Partido Nuevo Progresista. Pero para que la gente entienda el propósito de la reunión de ayer, de la asamblea de ayer, la realidad es que el oficial era la aprobación de la plataforma o el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista para ganar las elecciones, pues se supone que esos sean los principios que se van a defender y se legislará aquello que sea necesario legislar para poder cumplir con algunos de esos principios. Y en otros, pues, pero vamos a ser realistas. Yo he participado en elecciones, he sido electa por un partido y yo les confieso que esos programas de gobierno, algunas cosas se siguen, otras cosas no se siguen, dependiendo de las circunstancias. Así que, pero esa era la razón principal o quizás oficial de esa actividad. Sin embargo, también una razón para llevar a cabo esta actividad era un poquito animar a la gente y demostrar cuán fuerte, cuán entusiasmado está el pueblo estadista en Puerto Rico, el pueblo estadista que se siente parte del Partido Nuevo Progresista, está en Puerto Rico. Y yo tengo que decir, Aníbal, tú conoces mucho más de estas cosas que yo, yo tengo que decir, yo he participado en algunas cuando he estado en posiciones dentro del partido y tengo que decir que en aquellas ocasiones he sentido que se llenaron, pero anda pa'l carajo. La de ayer estaba súper, súper llena y yo creo que el mensaje es para, para, verdad, para la gente de afuera y la misma gente del PNP es que el Partido Nuevo Progresista está fuerte y va fuerte dirigido hacia las elecciones del 5 de noviembre. Mira, no tengo la más mínima duda, llenaron el choliseo, como tú dices, la excusa era la aprobación del programa de gobierno. Esa es la razón principal. Digo, ¿cómo es este? La razón... Me interrumpiste. Sí, pero yo puedo. La razón... ¿Te puedo hacer entonces una pregunta? No, no. ¿Me puedes decir algo del programa que le dieron? Esa es la razón... ¿Qué? ¿Me puedes repetir algo del programa que prometió Jennifer ayer? Claro que sí, te lo puedo prometer, entre otras cosas que el humo se va, es pa' fuera que va. Y no, y otras cosas también que apunté porque vi el mensaje. Pero de todas formas, lo que quiero decir es que Aníbal dice que la excusa no es ninguna excusa, es la razón oficial para tener esta actividad. Como pueden ver, dijo que me iba a dejar hablar y nuevamente no me deja hablar. Obviamente sí, llenaron el choliseo, demuestra organización, demuestra fuerza. I know. No es la primera vez que se llena el choliseo. En el 2008, yo llené el choliseo en la actividad en una asamblea y después de eso perdí las elecciones. Esto sí te demuestra organización y eso no se puede sumestimar. O sea, demuestra organización, demuestra militancia. Es el partido que está en el gobierno y eso pues le da una fuerza adicional. Me llamó la atención que Jennifer fue vestida de rojo, que es obviamente un llamado directamente a los populares. No solamente fue vestida de rojo, sino lo dijo. O sea, hizo un llamado específico a los populares. Eso yo creo que refiere mucho análisis en términos de qué tendrá ella, que internamente le dicen las encuestas. Desde el punto de vista de mensajes, básicamente dio dos mensajes fuera Luma, que básicamente se está convirtiendo en el issue. Y hoy tenemos aquí, tendremos a Jesús Manuel, que ha hecho de ese su issue de campaña. Y lo otro, pues repetir toda esta cosa de derecha versus izquierda y parar el comunismo y parar el comunismo. Hoy no es el día para analizar eso. Digo, si tú quieres analizar eso, nos vamos a echar dos horas en analizarlo. No, porque es que exacto, pero es que hay varias cositas que por lo menos hay que mencionarlas. Pero ese es el mensaje. O sea, el mensaje. Y tercero, contrae lo que tú dices. Mira, primero, yo vi todos los periódicos de hoy. El Nuevo Día, que es el único que tengo aquí en la mano. La primera plana es que sí le dan una pequeña línea aquí. El vocero, lo tengo aquí. Sí, pero ¿qué es lo que vas a decir? Que no están en primero plana la actividad. ¿Por qué no? Vuelvo y repito, porque, y digo, todos los partidos están iguales. Nadie está discutiendo las ideas más allá de Luma. O sea, Jennifer, contrario a, te voy a decir, contrario a Pedro Rosselló, que el país se quedó con la idea de la tarjeta de salud, con la idea de mano dura contra el crimen. Nadie puede repetir una propuesta de gobierno de Jennifer y tampoco de nadie más. Más allá de Fuera Luma. Fuera Luma, en la cual ya todos se parecen. O sea, ahora la competencia es quién se parece más al otro sobre ese tema. Así que, sí, yo no te puedo negar que fue una actividad de mucha militancia, de nuestra organización, de nuestro entusiasmo. Ahora, ¿qué efecto tiene eso más allá de la base del PNP? Está por verse. Yo creo que la base del PNP no necesita más entusiasmo. Yo creo que está bien entusiasmada y yo creo que ayer fue un reflejo de eso. Bueno, y los pielesistas. Pero, 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 con relación a ella vestida de rojo y lo que dice invitando al popular a votar por ella, ella está otra vez haciendo uso de lo que yo critico y con mucho respeto y hasta cariño, pero yo critico, a decirle a los populares, oye, si tú atesoras la ciudadanía americana y tú no quieres que el comunismo, porque una cosa es que llegue el independentismo, pero otra cosa es que llegue el comunismo. Ella insiste en decir, si tú no quieres que el comunismo llegue, Jesús Manuel está, perdonando la expresión, no sé cómo decirlo, pero flojito, no va a llegar, no tiene la fortaleza para llegar a ser gobernador, la única que puede detener el comunismo en Puerto Rico soy yo. Yo creo que ese es el mensaje que ella está enviando. Y para mí, aparte de que es la campaña de miedo que históricamente se le ha hecho, ha hecho el Partido Nuevo Progresista, históricamente, en estos días todo el mundo está reviviendo las historias, pues un poco me da la señal que se ha quedado un poco sin mensaje positivo de por qué. O sea, básicamente ya lo que está diciendo es, si tú piensas que el PNP es corrupto, si tú piensas que hemos sido ineficientes en los ocho años de gobierno, si tú piensas todo eso, ah, tienes que votar por nosotros, porque hay que parar el comunismo. Si eso funciona, habrá de veces. Ahora también tengo que decir, yo no sé si le va a funcionar, pero comenzar la actividad con el que, como estamos todos listos para el bellaqueo, y entrar a la actividad vestida de Wonder Woman, I don't know. Como tú dices que yo te interrumpo, tú me interrumpas, porque ese era el segundo punto que yo quería hacer de este... Bueno, pero si me dejaras hablar, entonces no tenías que leerme la mente. El segundo punto que quería hacer es que yo no entiendo cómo es que tú comienzas una asamblea en la tarima, en la pantalla grande, diciendo todo el mundo bellaqueando, cuando tú estás corriendo una campaña muy dirigida hacia los conservadores y las conservadoras. Yo no sé cuál debe haber sido la reacción de los y las religiosas al ver esto en esa tarima. Yo entiendo el uso del reggaetón o como se llame este género, porque la verdad es que, oye, ella es joven y los jóvenes deben ser parte de esto. Pero yo lo que me pregunto es, ¿cómo tú puedes tratar de atraer esos votos de los conservadores y conservadoras? Y por el otro lado estás tratando de atraer los votos de los jóvenes, pero me parece que aquí hay un conflicto, una pelea entre esas dos cosas, y yo no he visto, pero yo me imagino a una Rodríguez Bebe, por ejemplo, a un mismo Javier Jiménez, que lo tenemos la semana que viene, diciendo, mira, conservador, esto es lo que en verdad ella es, o something to that effect. Yo creo que ella es sí conservadora. Yo creo que aunque hayan puesto esa, desde mi punto de vista, esa expresión demasiado fuerte, yo no lo hubiera puesto, pero aunque lo hayan hecho, ella sí es conservadora. Ella sí representa, de hecho, es una de las diferencias más grandes que yo tengo con Jennifer González. Lo conservadora que es ella, y los principios que ella defiende, que yo creo que un poco van en contra de muchos derechos de las minorías. Pero tú puedes ser conservadora y cafres. Y yo creo que eso es una cafrería, lo que ella hizo ayer. Una cafrería. Yo no sé, pero yo no te he escuchado nunca, cuando un Bad Bunny lo dice, o cuando otra gente lo dice, que son cafres. Porque yo no menosprecio los cafres. Pero está bien, pero no has dicho que Bad Bunny es cafre. Claro que lo es, y habla malo. Ah, bueno, lo estás diciendo ahora. No, claro que lo es, y habla malo. No, hablar malo no es cafre, porque yo hablo malo y yo no soy cafre. Sí, pero dale. Pero tú no usas palabras como bellaqueando. No, por eso. Por eso, pero para mí eso no tiene nada que ver con el conservadurismo. Lo que pasa, ahora, amárrate eso a entrar vestida de Wonder Woman. O sea, es una campaña. Ella no estaba vestida de Wonder Woman. Ay, no, si está ella misma lo dice. Ella tenía los brazos y la de esto. No, ella no estaba, no es como que ella entró con el informe. Pero Soé, esta mañana en radio estaba diciendo que, ay, si hubiera venido otra vez aquí a la entrevista con la tiara y todo de Wonder Woman. O sea, si tú lo quieres limitar, ese era el propósito. No lo quiero limitar, es que es así. Es que ella tenía puesto lo de los brazos y lo de la cabeza. Y nadie dijo que vino vestida como Wonder Woman. Pero yo no estoy diciendo eso. Está bien, no vino vestida, pero ¿qué te parece que haya entrado para que todos dijéramos que estaba con las cosas en los brazos y la tiara de Wonder Woman? ¿Te parece bien? Yo no lo hubiera hecho, definitivamente. ¿Y cuál es el mensaje que quieres dar? ¿Qué tiene que ver eso con el futuro de Puerto Rico? ¿Qué tiene que ver con el futuro de Puerto Rico? Ella está en la Cámara. Yo recuerdo entrar a su oficina como presidenta de la Cámara y ella tener 20.000 figuritas de Wonder Woman. Yo no sé por qué le gusta tanto ese personaje, pero yo me imagino que lo que ella quiere, yo creo, nunca lo hemos hablado, te lo confieso, pero yo creo que lo que ella quiere decir con esto de parecer o presentarse como Wonder Woman es que ella puede salvar a Puerto Rico. Y aquel que le quiera creer, chévere, y aquel que no le quiera creer, pues chévere igual. Yo honestamente creo, digo, a lo mejor le sale bien porque a la gente le encantan esas cosas, pero entre eso y el parar el comunismo, ella nos está llevando a una campaña donde no se quiere que se discuta la sustancia, dónde está Puerto Rico hoy, que ha hecho bien el PNP, que ha hecho mal el PNP, que es lo que ella propone, porque esto es simplemente la superficialidad, la caricatura, es toda una campaña caricaturesca, caricaturesca, y yo puedo ser buena, yo puedo ser mala, yo puedo estar rodeado de Tomás Rivera Chat, no miren a Tomás Rivera Chat, no se preocupen por Johnny Méndez, porque Tomás Rivera Chat conmigo vamos a parar el comunismo. Y honestamente, esto es una cosa que en el 2024 estemos discutiendo esto como si estuviéramos en medio de la guerra fría. A mí me da vergüenza. Pues tú sabes que yo creo, Aníbal, que la vergüenza nos debe dar no solamente con esta campaña, sino también con las otras campañas, porque la realidad es dos cosas. Lo hemos dicho aquí, tú y yo, los dos hemos estado de acuerdo en que los candidatos y la candidata puede que estén presentando propuestas, and they do, sí lo están haciendo, lo que pasa es que no hay, como que no tienes a los portavoces que sigan hablando de esas propuestas, los mismos medios no están cubriendo casi las propuestas, así que eso por un lado. Si ella y los demás han presentado propuestas, pero y lo otro que quiero decir, yo desde el principio dije que yo creía que estaba mal, tuve que parar a Juan Dalmao, porque es independentista a que va a ser un comunista, a que va a ser un maduro, etc. Yo creo que está mal, pero la realidad es que también, aun cuando hemos hablado con Juan aquí, la campaña del Partido Independentista, o debo decir de la Alianza, está dirigida a presentar a todos los PNP y todos los populares como unos corruptos, así que la vergüenza, o yo no sé si es vergüenza, pero la nega, la nega, yo resiento, resiento, los dos tipos de campaña que se está llevando hoy en Puerto Rico, ¿por qué no? Y ahí me uno a tus palabras, ¿por qué no estamos hablando más? ¿De por qué debes votar por mí? ¿Por qué yo soy mejor? No en comparación al otro, sino porque yo te puedo traer a ti lo que tú, Puerto Rico, la gente en Puerto Rico necesita. Y me parece que todas las campañas se han ido por ese lugar. No hablo de mí, pero déjame decirte, qué malo tiene el otro que está compitiendo, o la otra que está compitiendo. ¿Puedo invitarte a movernos al otro tema rapidito? Claro. Bueno, ¿qué piensas de que hoy, cuando estamos grabando, y salvo que ocurra algo en el Tribunal Federal, porque se presentó una demanda en el Tribunal Federal ayer domingo en la noche, que ya hoy nadie se puede inscribir, porque el Tribunal de Puerto Rico falló en contra de la acción de que se extendiera unos días más o hasta el 6 de octubre, que es lo que, el máximo que la ley permite, la inscripción y la reactivación. Cuando hablamos esto tú y yo por primera vez, yo dije que para mí la democracia se beneficia, digo para mí no, la democracia se beneficia mientras más votos haya, porque la realidad es que el gobernador o la gobernadora que tengamos el 5 de noviembre debería haber sido electo o electa por la mayoría de los posibles electores. Pero si tú tienes un montón de gente que pudo haber votado, pero no les dio tiempo a inscribirse y no pudieron votar, pues yo creo que eso es un problema de la democracia. Yo antes de que llegara al Tribunal había dicho que ojalá se extendiera el término, yo creo que era necesario, porque aunque yo he escuchado a Jessica Padilla, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, decir, ah no, pero durante los cuatro años estuvieron abiertas la JIP y qué sé yo qué, la realidad es que hubo cambios significativos en cómo la gente podía acceder a los servicios de la Comisión Estatal de Elecciones. Déjame decirte dos cosas, en esto estamos totalmente de acuerdo. Número uno, Puerto Rico lleva una tendencia peligrosa de abstención electoral. Si la gente no está votando, dale la mayor facilidad para que se inscriban. Eso es número uno. Número dos, la ley dice que puede ser a los 30 días. O sea, aquí nadie estaba pidiendo, como tú y yo nos confundimos la semana pasada y lo tenemos que admitir. No, la ley permite hasta el 6 de octubre. Entonces, si tú tienes una gran abstención electoral, la ley te lo permite. La excusa de que, ah bueno, pero es que no tengo suficiente personal, es que entonces se me complica el trabajo. ¿Sabes qué? O sea, la democracia es complicada, pero hay que defenderla. Vamos a ver lo que pasa en el Tribunal Federal. ¿Pero por qué el Tribunal Federal? Sí, porque la ACLU presentó una demanda, tiene cuatro demandantes, una señora que no vota desde el 2012, mayor de edad, que tiene problemas de movilidad, donde relata en la demanda todo lo que trató de hacer con el R, y no le podía hacer, y no podía hacer, pero que ya tiene problemas de movilidad. Entonces, obviamente repiten que se cerraron las HIP, esto y lo otro. Entonces, tiene otros tres casos, donde las personas evidencian, y aparentemente están en los exhibits, todos los problemas que han tenido con la HIP, que fueron a la, perdón, se nos la dejaron inscribir, o sea, toda una cuestión para que tengan standing. Exacto. Veremos, por eso, veremos a ver, yo no creo que es un caso superflu, poca gente lo recuerda, en el 2020, la ACLU llevó un caso para el voto por correo. Sí, lo has dicho aquí. Y no solamente, se me había olvidado otras dos cosas. Primero dijo, le extendió, el juez Delgado lo extendió por 10 días, por encima de lo que decía la comisión, y lo bajó a 60 años. La ley decía que el voto por correo era solamente por 80 años, y bajo el principio de que había que proteger el derecho de la gente a votar, el principio constitucional, bajo la constitución americana, y la ley de derechos civiles americana, no solamente le extendió 10 días, sino lo bajó a 60 días. ¿Qué hará ahora el Tribunal Federal? Pues está por verse. Creo que ya. ¿Ah, sí, ya llegó? Sí, ya llegó el invitado. Ah, pues entonces, sí, pues entonces hay que hacer un detente, un momento, para que entre el invitado, y comenzamos entonces a dialogar con Jesús Manuel, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Un minuto. Ok, regresamos. Ahora sí que tenemos el honor de tener aquí con nosotros, al buen amigo Jesús Manuel Ortiz, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, y antes de seguir con él, o de comenzar con él, le voy a decir, solamente para aclarar, Aníbal y yo tuvimos una conversación acalorada, en el principio de este podcast, pero es que la verdad es que sí, cada uno defiende, y cada una defiende lo suyo con fuerza, ¿verdad, Aníbal? Si hasta me dijiste malas palabras fuera del aire. ¿I did? Sí. Eso me siento. Anyway, anyway. No voy a decir más nada, porque me las puedes ir al aire. Anyway, Aníbal, que bueno, ¿verdad que te... Oye, Jesús, déjame decirte, nos honras, es la segunda vez que vienes a Análisis de la Z a la A, súper agradecido. Yo no sé si tú seguiste el programa que hicimos anterior contigo, pero mucha gente lo vio, mucha gente, no sé si leíste en los comentarios, hubo mucha gente que dijo, ah, me gusta, ah, ahora aclaré esto, así que te felicito, y te agradezco que hayas estado con nosotros. Y muchos decían, no conocía ese elemento de tu vida. exacto, sí. Oye, agradecer primero la invitación de ustedes, entra aquí, que como se te vea un calor brutal, y después me dice que es que, el primer segmento estuvo caliente, pero nada, agradecido por la invitación, y siempre estamos hablando de Wonder Woman, y cosas así. Puedo salir, si quieres hacer pausa, yo salgo, y vuelvo bien. No puedo, no deja de ser él, no deja de ser él, pero bueno, dale. Pero anyway, este, lo primero que quería mencionarte, creo que son 43 días, hoy lunes, ¿Verdad? ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué debemos esperar de aquí a que termine? Yo creo que, mira, yo lo describo, mucha gente me pregunta eso, y esto es como una montaña rusa, intenso, yo me siento, me siento con energía, me siento motivado, la calle cada vez, uno percibe esa, verdad, esa intensidad que va subiendo, y que el mensaje que hemos estado estableciendo va llegando, no puedo dejar a un lado, recuerda que esta es mi tercera campaña prácticamente en un año, o sea, de todos los candidatos, el que le ha tocado el camino más difícil, más complejo, ha sido a mí, pero yo creo que también eso me ha ido preparando, y yo estoy confiado en que hoy soy un mejor candidato que lo que era el año pasado, cuando empecé mi primera carrera, y eso creo que es positivo, y estoy listo para lo que venga. Ok, y de aquí a que llegue ese día, algo así en particular que te preocupe, o, estás cogiendo las cosas día a día, digo, aparte, me imagino que no es un plan, un schedule de dónde vas a ir, y qué sé yo, pero, bueno, mira, la preocupación que yo te podría decir es que, que yo quisiera que el país pudiese, que tuviésemos el tiempo suficiente para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, la verdad es que vivimos tiempos políticos de muchos retos, hay una, hay un sentimiento de cansancio en la gente, que yo creo que es producto de lo que nosotros hemos vivido como país por los pasados años, hemos tenido ocho años, y estoy contando de María para acá, y si le añado el tema de la quiebra un poquito más, bien difíciles, diez años complicados como país, hay una, hay un cansancio emocional de la gente, y muchas frustraciones que compartimos todos, y eso a veces tiene el efecto de que, de un retraimiento, y de tratar de quizás, exponerse a otro tipo de experiencias que no sean, verdad, tan intensas como lo es la política, y yo lo que quisiera es que el país tuviese la oportunidad de, de escuchar los mensajes claramente de todos los candidatos, de evaluar cada candidato, de verlos en sus méritos, de decir quién te está diciendo la verdad, quién te está diciendo una media verdad, quién es honesto, quién no es honesto, esa es la preocupación, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance, porque mi mensaje llegue hasta el último puertorriqueño, que tiene que escucharlo para esa elección, y ese es el esfuerzo que hacemos. Cuando estuviste aquí, que fue pues algunas semanas antes de la, de la primaria de junio, y invito a que busquen, pues esa es de las magias de los podcasts, que tú vas a ir para atrás a buscar, a buscarlo, y obviamente pues nos hablaste de, de tu historia de vida, o sea, quién tú eres, y ese tipo de cosas, también nos hablaste de, pues cuáles eran tus prioridades, luego de eso, pues se ha aprobado ya un, un programa de gobierno por el, por el Partido Popular, hace dos semanas, si mi memoria, no me falla, y si hemos visto, que le has dado mucho énfasis, al tema de energía eléctrica, y prácticamente la salida, la propuesta de la salida de Luma, creo que desde el punto de vista sustantivo, y estratégico, es lo correcto, pero más allá de Luma, que tú quisieras destacar, hoy aquí en este podcast, y en los próximos 43 días, de lo que hay en ese programa de gobierno, ya no es lo que piensa Jesús Manuel, sino lo que dice el programa de gobierno, del Partido Popular, en otras áreas, más allá del tema energético. Pues mira, esa es una pregunta bien interesante, porque es un documento, de casi 300 páginas, pero yo trato de que, de que el país, pueda conocer la esencia de ese plan, un plan que está centrado, en el individuo, en el ser humano, yo he dicho muchas veces, y lo tengo que repetir aquí, que esta elección, las pasadas campañas, y ustedes recordarán, ustedes han estado involucrados, en este tipo de discusión, siempre está el debate, de que si se define el estatus, o no se define, que si el estatus está en issue, o no está en issue, yo creo que en esta campaña, el tema, de fortalecer, al país, en términos económicos, y sociales, para que, en el momento que se dé una discusión de estatus, en el momento que se dé, tengamos las condiciones, es más real que nunca, y por eso yo he planteado, que, que mi agenda, va, una, es más, para unificar al país, en unos pasos que hay que dar, que en dividirnos, como lamentablemente hemos visto, que los extremos, están tratando de hacer, así que, pensando en eso, nuestro plan está centrado, en el individuo, por eso primero, el tema de Luma, es punta de lanza, porque, impacta, yo creo que, dos áreas importantes, desarrollo económico, no hay manera que un país, se adelante con el sistema que tenemos, y segundo, calidad de vida de la gente, el país está sufriendo, las consecuencias, de un sistema, poco confiable, y caro, esa es la realidad, el segundo aspecto importante, que yo tengo que destacar del plan, es, la propuesta sobre, el fondo de ayuda a adultos mayores, esa propuesta, es una, en la que, yo he planteado, que voy a asignar, 225 millones, del superávit, del gobierno, para darle cuidadores, o cuidadoras, a 25 mil familias, en todo Puerto Rico, 25 mil familias, con adultos mayores, o con personas, con necesidades especiales, y esta propuesta, es bastante agresiva, y la pregunta, de seguimiento es, de donde va a salir el dinero, es del propio, el país tiene, 10 mil millones, de superávit, de los cuales, 2 mil 500, no tiene un fondo definido, esos son los mismos, 2 mil 500, que Jennifer González, dice que le quiere pagar, a los bonistas, de la autoridad de energía eléctrica, por eso yo digo, que ella se lo va a dar, a los bonistas, y yo lo quiero dirigir, a cuidadores y cuidadoras, de nuestra gente, es un fondo, que va destinado, a trabajarlo con los municipios, yo no voy a hacer esto, con las agencias estatales, yo quiero esos fondos, directos, 5 mil familias, y porque esa propuesta, es importante, Zoe y Aníbal, primero porque, venimos en un país, que está envejeciendo rápidamente, segundo, porque, cuando hay un familiar, a quien cuidar, eso impacta, a todas las familias, muy poca gente, en Puerto Rico, tiene dinero, para pagar un cuidador, o una cuidadora, y los que lo tienen, tienen un problema, de disponibilidad, por eso es que la gente, va a los municipios, a buscar ayuda, y los municipios, los alcaldes y alcaldes, hacen lo más que pueden, con los fondos que tienen, pero sobre todo, esa realidad, impacta desproporcionalmente, a las mujeres, las mujeres son el 80% de las cuidadoras, cuidan a los hijos, cuidan a sus padres, cuidan a sus familiares, a veces hasta a sus suegros, y eso les impide, tener una jornada laboral, en la que ellas se puedan superar, eso les impide, tener oportunidades, de ascenso en sus trabajos, porque tienen unos cuidadores, y unas familias, a quien tienen que atender, así que cuando tú, provees cuidadores, para adultos mayores, o personas con necesidades especiales, tú impactas a esa persona, pero impactas a toda su familia, ayer yo estaba en quebradilla, te voy a decir esto rápido, yo di mi mensaje, y en mi mensaje, hablé de esto, justo antes de irme, llega una joven, con un niño en la mano, en llanto, no estaba en la actividad, estaba en su casa, y me escuchó hablar, y me dijo, usted de verdad va a hacer, lo que usted acaba de decir, y yo le dije, si lo estoy diciendo, ¿por qué lo voy a hacer? Porque yo tengo un niño, de esas especiales, que no me lo quieren aceptar, porque soy maestra, y dicen que tengo un salario, demasiado alto, para tener un cuidador, y yo estoy desesperada, y esa muchacha, empieza a llorar frente a mí, y yo te tengo que decir, que me impactó, porque como ella, hay mucha gente, así que, nuestro programa, va dirigido, a ese aspecto, el tercer asunto importante, que yo creo que nuestro plan atiende, es el tema, del éxodo de, profesionales, principalmente, el éxodo de, profesionales de la salud, no son solamente los médicos, y nosotros hacemos, una propuesta, que va dirigida, a crear un fondo de retención, de profesiones críticas, que lo que busca es, salvar o cerrar, esa brecha de diferencia salarial, entre profesionales, que se van de Puerto Rico, porque tienen mejores ofertas, versus los que se quedan aquí, es una propuesta, que busca, redirigir recursos de, el código de incentivos, a crear ese fondo específico, y además, a crear, un grupo que yo llamo, el grupo de los 100, que lo que yo estoy planteando, es que separaré una partida, del fondo general, para darle salarios, a 100 estudiantes, sobresalientes, de profesiones importantes, para que se queden aquí, y puedan mantenerlos, en Puerto Rico, el tema del UMA, el tema de los cuidadores, el tema del, del fondo de retención, de profesiones, son tres aspectos, fundamentales, de lo que el país vive, y ese fondo, ¿de dónde saldría el de retención? El fondo de retención, yo lo que voy a hacer, es redirigir recursos, del código de incentivos, para poder crear este fondo, no descarto, incluir, recursos, que puedan surgir, con enmiendas, por ejemplo, a ley 60, donde se le puedan requerir, a las personas, que vengan aquí, a recibir ese tipo de decretos, que su aportación, en vez de ser, para otros propósitos, sea para nutrir, un fondo especial, de profesiones críticas, que nos permita a nosotros, tener profesionales aquí, yo voy a aprovechar, cada oportunidad que tenga, de recursos que lleguen, ya sean recursos nuevos, o que actualmente existan, para ponerlo, donde están las prioridades, mi prioridad es clara, los 20 pesos que tengo encima, como decimos por ahí, coloquialmente, yo los voy a usar, en lo que no lo necesito, y ese es un aspecto fundamental. Yo asumo, que debes tener preguntas, sobre estos temas, que está hablando Jesús Manuel, pero yo, el primero, que, y ya está, me toca directamente, mi papá tiene, cumple ahora 92 años, y yo traté, de mantenerlo en su casa, porque no quería, salir de su casa, con cuidadora, pero la realidad, es que, el costo, demasiado alto, ni yo, digo, y yo no soy rica, pero lo que quiero decir, es que, la gente regular, no puede pagar eso, entonces tú ves, que los planes médicos, prefieren pagar, la grama, cortar la grama, o pagar el, el grooming del perro, antes de ayudar, al pariente, verdad, en mi caso, a la hija, a tener un cuidador, y tuve que ponerlo en un hogar, tú no tienes idea, del dolor, que a mí me causó, poner a mi papá, en un hogar, cuando yo decía, no, pero si lleva toda la vida, pagando este plan médico, yo no quiero, que le pagues el groomer, nada, al fin y al cabo, tuve que hacerlo, pero lo que quiero decir, es que tú no tienes, esa señora, esa muchacha, que fue, y te vio, de la mano de su hijo, la cantidad de gente, que se identifica, con esta idea tuya, y yo espero, con los debates, esto sea uno de los temas principales, tiene que serlo, porque, es que, es que da la médula, eso es, o sea, yo todos los días, una de las cosas más bonitas, de una campaña, porque tiene muchos, muchos aspectos negativos, pero una de las cosas más bonitas, y los dos, los tres hemos estado en esto, es la cantidad de gente, que tú tienes la oportunidad, de conocer, pero también te da, en la cara, y en el pecho, cada vez que tú llegas a una casa, como estuve en Caguas, hace una semana, con una señora, de noventa y tantos años, sola, que amigos de la comunidad, le ayudan, por esa señora, necesita a alguien, que la pueda hacer comida, en su casa, y los alcaldes, y las alcaldesas me dicen, mira, nos damos abasto, nosotros, hay un programa de amas de llave, que ellos tratan de, creo que hay un programa estatal, que asigna nueve millones, pero se quedan cortos, por eso, no da, no da, pero, y, un último punto, con relación a esto, sé que dijiste, es que no vas a utilizar, este dinero, que separarías para eso, a nivel estatal, sino que se lo vas a dar, a los municipios, yo te pediría, sin embargo, Jesús Manuel, si llegas, y esto, confío que si llegas, lo vas a hacer, claro que sí, eso, yo no tengo duda, pero, te pediría que cuidado, no porque yo no crea, en los alcaldes y alcaldesas, todo lo contrario, pero creo que a nivel central, debería haber alguien, quien fiscalice, los, de seguro, de seguro, tiene que ser, el fondo, se llama, fondo de ayuda a adultos mayores, estaría, la estructura organizacional, tendrá un, un organismo de supervisión, desde arriba, pero el dinero, yo quiero que ese fondo, vaya directo a los municipios, pero por supuesto, que voy a fiscalizar, porque ese va a ser uno de mis proyectos principales, yo te garantizo a ti, como dice por ahí, mi, un tío que yo tengo, ojo pelado, ojo pelado con los ratones, como dicen por ahí, esto es el tiempo pendiente, a que de verdad se utilice, el dinero en lo que se supone que vaya. ¿Tiene alguna otra pregunta, con relación a los frutos que él trajo? Digo, es que no quiero entrar en la fase, un poco de estrategia, pero, ya que, has defendido estas propuestas, con tanta vehemencia, y tocas un nervio, cuando llegue la parte, de la campaña apagada, igual que estamos viendo los anuncios con Luma, esto va a ser, no tienes que adelantarme estrategia, pero, pero tú sabes que si, que si tú no haces anuncio, por más que nosotros, queramos que nos escuche mucha gente, nos vea mucha gente, en este podcast, y ahorita hablaremos de los debates, en este podcast, pues la realidad es que la gente, lo que ve son los chavos, 30 segundos de anuncio, esa es la triste realidad, así que presumo que, algo de eso, presumo bien, presumo bien. Mira, pues entonces, yo, yo obviamente no me leí las 300 páginas, miré el programa, este, pero te tengo que confesar, el día que tú viniste para las primarias, y lo hablamos Aníbal y yo después, yo quedé enamorada de tu, de tu posición con relación, particularmente a los derechos de las, de las poblaciones más vulnerabilizadas, este, las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, los menores, los adultos y adultas mayores, y sin embargo miré, y te confieso que puede que me digas que estoy mal, y ojalá me digas que estoy mal, pero yo no encontré, y, y de un search, después de ir por los capítulos, no encontré, ni referencia, a perspectiva de género, educación con perspectiva de género, que yo creo que es importante, aborto, derechos reproductivos de la mujer, terapias de conversión, esos temas que para mí, entonces que son medulares, que son medulares, por eso, pero entonces no lo encuentro en el programa, y entonces, esto me lleva a recordar, el programa del Partido Nuevo Progresista, cuando yo fui senadora, incluía cosas en las que yo no creía, como por ejemplo, ay, perdón, se me olvidó el micrófono, este, incluía cosas que yo no creía, como por ejemplo, yo creo en, en prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico, pues eso no estaba incluido, o mentira, estaba incluido, pero nadie lo quería, ¿verdad? este, en force, te pregunto, poner en vigor, poner en vigor, gracias, ¿verdad? porque se me olvida que a veces, este, pregunto, si no están en el, en el, en la propuesta tuya de gobierno, en el, las propuestas de tu gobierno, el programa de gobierno, ¿qué significa, uno, que el PPD es menos liberal, que seas más conservador, yo, yo no creo que tú seas conservador, así que, menos liberal que tú, en tu carácter, eh, individual, y si eso es así, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, yo, por ejemplo, por lo menos, los cuatro temas que tú planteas, yo tengo posiciones públicas claras, y, yo, me preguntan todos los días, sí, sí, eso mismo, yo estoy claro, estoy haciendo una revisión mental, mientras me estás hablando, ¿verdad? de las, de las 300 páginas, ajá, y siempre hay aspectos que, que uno, coloca en el plan, y que, se hacen de manera más amplia, para, porque no entras en la especificidad de todo, ¿verdad? Ajá. En un plan, eh, pero la realidad es que, mi posición es clara, y voy a revisar del, del todo, ¿verdad? Todos los, los planteamientos, eh, porque yo creo en ellos, y yo estoy claro, públicamente, ahora, lo que me va a esperar de mí, es lo que yo he sido públicamente, o sea, yo, en eso, si, si bien digo que, cuando he hablado de Jennifer, y que un día dice una cosa, y que otro día dice otra, pues, yo soy como soy, y digo las cosas como las pienso, y en ese sentido, todo el mundo tiene mis condiciones claras, pero, reviso lo que tú entiendas, que te preocupes, si no hay algo claro ahí, por si lo que haces. Pero la pregunta, pero yo te preguntaría entonces, ¿tú crees que tú tendrías apoyo, si tú presentas una medida de, del ejecutivo, este, sobre, eh, prohibir las terapias de conversión, por decir una, ¿tú crees que dentro del partido nuevo progresista, hay aquellos y aquellas que ganen? El PPD, el PPD, se te zafó, se salió del alma. ¿Qué cosa? Que dijiste PNP, yo sé, pero, porque me salió del alma, fue un error. Porque hablaste del plan ahorita, quizás por eso. Y tú no te ofendes, ¿verdad? No, no, yo entiendo tu pregunta, pero ¿dónde vas? Gracias, Aníbal, este, que no me deja hacer mi programa. Pero ponen más armonía en este segmento que en el anterior, eso es positivo. Pero anyway, ¿tú crees que tendrías apoyo de tu mente? Yo creo, yo creo que va a haber algunos que va, que sí, y va a haber otros con los que habrá que sentarse. Yo le, o sea, porque el Partido Popular es un partido de centro, pero, y tiene distintas vertientes. Pero en estos temas que mencionaba Soe, el partido no pudo actuar con mayoría legislativa. O sea, no se aprobaron la prohibición de las terapias de conversión. Ni recuerdo. Bueno, por lo menos en el aborto pudimos. O sea, pudieron ellos. De tener. Y la perspectiva de género también. Y la perspectiva de género. También. Bueno, no sé lo que finalmente se aprobó. O sea, voy a abundar, o sea, digo, yo conozco el partido, así que tú te sientes que tienes un pensamiento más liberal en estos temas sociales que el resto del partido. Y que en ese sentido tú vas a necesitar en unos momentos moverlo más hacia esas posturas. O el hecho de que eso no está en el programa de gobierno, pues no debemos leer más allá. Mira, yo pienso que yo soy del grupo más, en esos temas, un poco más liberal. Pienso que sí. Pero veo en el Partido Popular un deseo de que se pueda, de que se puedan llegar a puntos que protejan estas realidades sin tener que irnos a las discusiones extremistas de unos contra otros, o del extremo más liberal o del extremo más conservador. Yo veo, incluso yo tengo conversaciones constantes, tanto con el grupo de nosotros, la comunidad LGBTT, que está representada en la Junta de Gobierno, y el grupo de base de fe, que también está representada en la Junta de Gobierno. Y hemos podido llegar a unos entendidos sobre unos temas importantes. Lo que nosotros tratamos de combatir es la estridencia en la discusión del tema. Pues a medida que se incluye la estridencia en la mesa, ya no hay manera de llegar a acuerdos para nada. Y yo creo que en la Asamblea Legislativa el tema de las operaciones de conversión me parece que no pasó del Senado, yo creo. No, no creo que eso llegó a la Cámara. No, no, no. O sea, no pasó del Senado. No llegó. Si hubiese llegado a la Cámara, muy probablemente se hubiese aprobado allí. Así que yo creo que hay espacio. Hay espacio, eso es. Lo que sí hay que alejarse de... En la medida se convierte en una discusión estridente y extremista de ambas partes, pues entonces no hay manera de que se pueda mover en ningún partido, creo yo. Pero sí, yo confío en que hay posibilidades de que sí se pueda trabajar. Yo he dicho anteriormente, y yo me reitero, a mí me parece, yo tuve la experiencia de trabajar contigo cuando tú estabas en la Cámara y yo en el Senado. A mí me parece que tú eres uno... No sé cómo digo esto. Yo creo que hace falta más legisladores y legisladoras responsables. Sí, sin duda. Que no estén hablando porque esto que estoy diciendo, aunque yo sé que no se puede hacer, pero me ganan votos. Yo creo que tú eres todo lo contrario. Yo creo que nosotros nos encontramos, de hecho, defendiendo medidas que aunque no eran quizás las más simpáticas, nosotros entendíamos que era lo mejor. Bueno, pues, dicho eso, hay un problema dentro de la legislatura de Puerto Rico y es que por votos se prometen un montón de cosas que después no se pueden cumplir y le llaman medidas populistas, creo que es el término. Populista es la palabra que más. Después viene la Junta y dice, no, ustedes no pueden hacer eso. Yo pregunto, si se aprobara dentro de la legislatura una medida de forma, I'm sorry, pero desde mi perspectiva, irresponsable porque no sabes de dónde caramba va a salir el dinero. ¿Tú, cuando te llegara a Fortaleza, si ganaras las betas? Si no es responsable, no puedo respaldarla. Ahora, sí requiere un proceso de comunicación con la gente más profundo que lo que ha habido hasta el momento. Yo creo, y yo confío en que la gente me va a dar esa oportunidad, los tiempos que vivimos requieren de un gobernante que tenga una conexión más directa con la gente. Yo creo que la gente entiende si tú le explicas, yo quiero hacer esto, pero no tengo el dinero, déjame buscar otra alternativa para llegar al mismo lugar. Lo que la gente no aguanta es que tú no le digas la verdad. Y en ese sentido, yo he votado incluso en contra de mi partido en algunas cosas porque he entendido que no es lo correcto, he entendido que no está razonablemente sustentada la posición, etc. Y es lo que voy a seguir haciendo. Yo creo que, y una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención en las campañas pasadas, en estas que yo viví en el último año, que mucha gente planteaba que no conocía mi posición en distintos temas, pero yo he sido un legislador que se expresa de todo y que opina sobre, y que ahí están mis votos y están mis turnos y mis entrevistas, mis posiciones públicas y no me he escondido para hacerlo. Me he buscado enemistades por eso. Pero a contestación a tu pregunta, es que si no es responsable no lo puedo aprobar. Eso nos trajo hasta aquí. Por eso mismo. Y de hecho, en el programa tú hablas, o ustedes hablan mucho de disciplina fiscal. Yo creo que es absolutamente necesario. Dando seguimiento a eso que acabas de decir, tú nos puedes mencionar una, dos, tres medidas legislativas en las que tú asumiste una posición diferente a la del liderazgo del partido. Importante. La principal es el plan de ajuste de la deuda. Yo asumí, yo fui de los pocos legisladores, yo creo que fuimos cinco nada más, yo voté en contra del plan de ajuste. Debatí en contra del plan de ajuste y combatí el plan de ajuste. Que es el documento que va a guiar el país hasta el 2050, prácticamente. Y lo hice porque, aunque entendía que tenía unos elementos positivos, yo tenía dudas, y las tengo, sobre la sostenibilidad del plan. Y así lo planteé. De hecho, y te tengo que decir, mi oposición y la de varios compañeros, pero mi oposición es el caucus. Provocó que se detuviera esa aprobación y eso tuvo un efecto en una población bien importante que son los pensionados. Vamos a hacer un poquito de... La primera propuesta del plan de ajuste decía que se iban a recortar las pensiones de dos mil dólares para arriba. Ay, sí, me acuerdo. Eso estaba en el plan de ajuste. La oposición mía y de otros compañeros en el caucus detuvo esa discusión porque no se iba a aprobar y él se termina aprobando sin recorte a pensiones. Eso es una realidad. Te puedo hacer una crítica constructiva. Sí. Nadie se acuerda de eso. Muy probable. Tengo que estar de acuerdo contigo. Nadie se acuerda de eso. Pero sin embargo es súper importante y debería entonces quizás... Sí, 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 por eso. Tú y yo que estamos aquí yo me acordaba que tú habías votado en contra pero la cronología breve que acabas de hacer no la recordaba. Y sigo las noticias de día a día y la inmensa mayoría de la población la hablamos otra vez los 30 segundos. Otra posición que yo asumí en contra de una posición del partido fue... Yo no recuerdo ese fue el segundo año. Yo me opuse a un presupuesto en el cálculo de la Cámara y lo detuvimos porque no incluía el aumento de los empleados de corrección de los oficiales de corrección y eso provocó al final que se incluyera. Así que hubo sí posiciones distintas incluso en nombramientos donde yo asumí posiciones distintas de mi partido y lo voy a hacer las veces que lo tenga que hacer. en temas políticos yo asumí posiciones duras sobre candidatos en nuestra papeleta a pesar de que habían personas dentro del partido que me recomendaban no hacerlo. Ahí está el caso del alcalde de Mayagüez ahí está el caso del alcalde de Ponce donde yo abiertamente asumí mi posición así que yo nunca he tenido miedo de asumir una posición distinta a mi partido porque yo honestamente creo que el país lo que busca no son personas que sean rebeldes en su partido simplemente por diferir por salir un titular pero que genuinamente defiendan unas posiciones por su creencia y lo he hecho y lo voy a seguir haciendo y en el futuro como gobernador si eso ocurre me van a ver a mí asumiendo una posición que yo crea que es la correcta para el país porque al final como yo decía en una entrevista hace unos días cuando yo termine mi término yo voy a seguir viviendo aquí yo no pienso irme de aquí y yo sé que la papeleta la cara que está es la mía el nombre que está es el mío y la palabra que está es la mía la reputación que está es la mía así que lo que yo le diga al país que voy a hacer es lo que yo voy a hacer hasta el último día y me enfrentaré a quien me tenga que enfrentar porque yo le tengo que dar la cara a la gente a quien yo le estoy pidiendo el voto y yo tengo que respetar a esa gente cuando yo voy a pedirle el voto por eso es que yo critico la posición de Jennifer González de no ir a los foros y de asumir ya gané no tengo que explicarle a nadie porque eso es subestimar la inteligencia de la gente y eso no yo no lo voy a hacer me acabas de abrir la puerta abrir la puerta el próximo tema que tenía mañana martes estamos a 6 semanas de las elecciones y aparte de todos esos foros que ha habido y pues los que fueron los que no fueron a los foros pues empieza el ciclo de debates que ahí sí que se supone que vayan los 4 candidatos primero para que nos informe ¿cuántos debates ya hay acordados? son 3 ya están acordados los 3 ya están acordados los 3 ok o sea que va a haber los 3 canales principales uno cada canal entonces mi premisa y presumo que o sea yo creo que en esta elección los debates van a ser más importantes que quizá en ninguna de las de tiempos de tiempos recientes que tú quisieras que la gente cuando se acaba en el televisor o lo que sea cuando se acaben esos debates que tú quisieras que la gente se quede en su mente sobre tu desempeño lo que digas lo que hagas en eso en esos debates yo creo la primera contestación debe ser que mis propuestas estén claras le lleguen claras a la gente pero que la gente vea quien realmente es el candidato más serio para el puesto y que quien realmente puede hacer lo que dice que va a hacer y te voy a decir dos razones por qué en el caso de Jennifer González porque no se le puede creer porque miente constantemente y cambia de opinión para ajustarse a lo que ella cree que le conviene ha asumido más de siete posiciones sobre el UMA esa es la realidad en el caso de Juan Dalmau porque él y su movimiento tratan de esconderle al país cuáles son sus verdaderas intenciones y yo creo que el país necesita honestidad el país no busca un gobernante perfecto no lo va a encontrar busca un gobernante honesto pero la honestidad no solamente se trata de que tú no metas la mano donde no te corresponde también se trata de que tú seas transparente con la gente y que te puedan creer lo que tú dices y en el caso de Dalmau lleva 25 años impulsando la independencia lleva 25 años atacando el modelo del Estado Libre Asociado y diciendo que el rol de un independentista es impulsar la independencia no administrar el ELA y ahora pretende que el país crea que él dejó a un lado todo ese ideal y que está dispuesto a administrar el sistema que él lleva dos décadas criticando y que lo va a hacer para que funcione cuando realmente va en contra de su interés el tema aquí no es el comunismo como dicen por ahí el tema aquí no es ese el tema aquí es si el país necesita un gobierno que impulse su agenda ideológica primero que lo que el país necesita hoy en el caso del PNP cada vez que han tenido que decidir sobre algo que impacta la vida de la gente pero va en contra de su ideal ellos se han ido por la segunda y ahí están las 936 y se llevaron por el medio de 100.000 empleos alguien piensa que Juan Dalmau si tiene que tener una decisión sobre un programa federal que va a los cuidadores o a los niños o a las niñas o a nuestro sistema de educación que es bueno bajo el L y nos va a fortalecer pero es malo para la independencia que es el ideal que él quiere vender alguien tiene duda de que es lo que él va a hacer pues por supuesto que no va a hacer lo mismo que ha hecho el PNP impulsar su ideal pues el país no necesita eso ahora el país necesita tener mejor calidad de vida hoy y cuando llegue el tema para poder algún día tener una conversación seria sobre el tema del estatus y que Juan y que el sector estadista y los estadolibristas tendríamos nuestro propio asunto entre nosotros vengamos con unas propuestas serias que sean viables pero eso no es lo que el país necesita hoy pero hay un segundo punto sobre Juan ¿con quién es que Juan Dalmau va a gobernar? Juan Dalmau no tiene legislatura ni siquiera imaginemos por un momento una gobernación de Juan Dalmau con dos legisladores que tiene y una posible presidencia de Tomás Rivera Chati y Johnny Méndez el país necesita poder ir con un gobierno así de dividido en los próximos cuatro años porque yo traigo un equipo que tenemos la capacidad de tener el equipo completo para ejecutar la agenda de gobierno en el caso del MAU tendrá que dirigir por decreto porque no tiene la posibilidad de elegir legisladores así que yo creo que el país en ese debate pueda primero me pueda conocer mejor pueda conocer cuáles son mis propuestas y pueda ver dónde está realmente quién realmente puede ser un gobernante honesto que tenga una agenda clara en caminar para el bienestar del país seguimiento a eso lo que lo acabas de decir un poco tú crees que todavía o sea a Jennifer González todo el mundo la conoce a Juan hay que admitir que lo están empezando a conocer de una forma diferente o sea lo conocían pero creo que pues y a ese tema trataremos de tocarlo ya mismo tú crees que todavía hay sectores del país que no te conocen estoy seguro que sí yo estoy compitiendo con una candidata que lleva 22 años en las papeletas aquí y con un candidato que lleva 20 que ha corrido 3 veces a la gobernación mi reto mayor es que la gente me conozca y eso yo lo estoy viendo todos los días Aníbal si es verdad que el tema de los foros es complejo creo que son más de 30 foros eso requiere el día del foro pero requiere días antes para uno prepararse y mucho pero mi experiencia es que la gente me ha escuchado yo hago mis planteamientos y tengo un buen feedback pero sí mi reto es de facto reconocimiento yo estoy claro de eso claro de ahí viene la estrategia del PNP de tratar de no mencionarme ellos saben y ellos saben que el candidato que realmente tiene la estructura política para poder ganar soy yo pero es más fácil decir comunismo versus unión permanente que explicar como Jennifer se trata de vincular del gobierno del que haya sido parte por 20 años es mucho más fácil esa campaña está hecha hace tiempo así que ese es mi reto y por eso yo estoy trabajando intensamente para que cada día más gente me pueda conocer yo reaccioné cuando dijiste lo de no comunismo porque yo llevo diciendo primero que yo no tengo maybe they do quizás ellos que lo están haciendo sí pero yo no tengo razón para pensar que Juan Dalmau es comunista Juan Dalmau es y ha sido toda la vida independentista y yo creo que me han hecho esa pregunta que que no te la he hecho nadie me la he hecho porque hacia allá voy porque yo lo que quiero saber es a diferencia de la campaña que hay en el partido nuevo progresista yo le decía esta mañana a Aníbal yo no sé esta mañana o ayer no me acuerdo yo no he escuchado bien al partido popular democrático si se ha unido a esta campaña de que Juan si Juan sale va a venir el comunismo y vamos a hacer una Venezuela más o cuál es la posición tuya tú crees que Juan es comunista no no creo que lo es pero hay gente en nuestro partido digo nuestro partido que ha caído en ese él es independentista ajá él tiene comunistas dentro de su movimiento ajá él tiene anticapitalistas dentro de su movimiento él es independentista ajá yo tengo una relación de afecto por Juan y su familia conozco él y yo tenemos diferencias ideológicas él es independentista lo que yo no puedo comprar de la teoría de ellos es que él dejó de pensar en la independencia él es independentista y va a hacer todo lo posible que Puerto Rico sea independiente yo creo yo no sé tú pero yo creo que tú eres el primer político o por lo menos primer candidato que hace esa diferencia yo no te estoy diciendo pueblo puertorriqueño que si tú votas por Juan nos vamos a convertir en Venezuela pero cuidado porque si tú votas por Juan pues entonces cuando él esté sentado en fortaleza lo que va a hacer es que va a tomar decisiones a base de cómo mejor empujar de cómo acerca más la realidad a la agenda que él cree y eso es una diferencia y sabes una cosa si él le dice si él se para ante el país y le dice bueno como gobernador intentaré acercar más a mi idea y la gente vota por él y lo elige yo soy el primero que defiendo eso porque esa es la democracia esa es la democracia exacto esa es la democracia ahora lo que no puede pasar es déjame guardarla aquí no decir pues si el plan de gobierno está en blanco y negro y háblale cómo van a hablar de cómo terminan los fondos federales y cómo sacamos la regulación federal de empleos y traemos una nueva regulación y hablan de los fondos en bloque que no es otra cosa que negociar cuando terminan los fondos federales nos dan la asignación en bloque y una vez llegue ese límite se acabó el evento él lo dice en blanco y negro en su plan lo que pasa es que el PNP caricaturiza el argumento y yo creo que pierden mucha credibilidad cuando se van por esa línea y pues yo yo mira yo no hago política así no hago política así yo tengo coincidencias y diferencias con con quiénes son adversarios políticos pero no no puedo hacer campaña de esa manera yo creo que él es independentista tiene gente comunista en su grupo gente anticapitalista en su grupo y él hará todo lo posible para acercar a la independencia lo que la gente tiene que decidir es si esa agenda que él impulsara como lo han hecho los estadistas ¿verdad? creo que también lo han hecho es lo que el país quiere y necesita en este momento yo no sé si tuviste pero hoy en el nuevo día sale una columna del amigo Carlos Díaz Olivo si no sé que no tienes tiempo pero trata de por lo menos leer el último párrafo yo creo que Carlos Díaz Olivo dice exactamente lo que tú acabas de decir no lo he visto insisto que tú eres el único por lo menos yo el único candidato que lo ha dicho tan claro no es que nos vamos a convertir en Venezuela pero hay que aceptar que como Juan es independentista él uno esperaría que desde la fortaleza solo que tratara de empujar la independencia y otra realidad que hay que poner en el tintero nadie puede negar que él sí tiene una relación de tolerancia con Maduro con Ortega y con Díaz Canel eso es una realidad él y su partido pero eso no lo hace comunista no 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 ya yo dije esa pregunta al principio ahora bien también uno tiene que preguntarse si un presidente de los Estados Unidos estaría dispuesto a llegar más fondos federales y ayudas federales con un gobernador que tiene una relación al menos de tolerancia con esos tres gobiernos eso es una pregunta que uno tiene que hacer ¿verdad? porque uno de los tres hay una recompensa por Maduro por narcotráfico o sea son elementos que el PNP ha decidido caricaturizar y llevar al extremo yo no voy a hacer eso obviamente son elementos en la mesa que a la hora de tomar decisiones la gente tiene que saber y entonces déjame preguntarte en el anuncio del PNP dirigido a ustedes termina diciendo que tú no eres suficientemente fuerte como para parar el comunismo y entonces de hecho ayer Jennifer en la asamblea hace un llamado a los populares para que se unan con ella porque insiste en que tú no lo puedes parar que ella es la única que puede parar el comunismo para Puerto Rico ¿cuál es tu posición? ¿cuál es la reacción a esto? es que ella no puede hablar de ella porque ella sabe que no tiene la credibilidad y lo que trata es si está tan segura ya está pidiendo el voto a los populares ¿verdad? ellos han tratado de que la campaña sea comunismo versus unión permanente ese es el intento pero eso es jugar también con la inteligencia de la gente eso es yo voy a seguir llevando mi mensaje el único que tiene una agenda de unificación lejos de los dos extremos soy yo y en mi propuesta por supuesto también los populares miles de estadistas que no están de acuerdo con lo que vieron ayer allí porque déjame decirte que lo que se vio ayer allí o el día porque el día que usted esté viendo este podcast es domingo es un reality show de mentira es casi satirizar la política y pensar que el país quiere un superhéroe o una superhéroe cuando realmente necesita a un hombre o una mujer con sentido común con empatía con que entienda que uno lo que necesita es tratar de cubrir las necesidades básicas del país porque nosotros lo que tenemos aquí es una crisis de servicios esenciales o sea los proyectos faraónicos ese tipo de cosas nosotros no estamos para eso nosotros estamos para atender una realidad social de gente que no tiene servicios médicos de gente que tiene que esperar siete meses para una cita médica de madres como la que yo conocí ayer que están desesperadas porque no le atienden a su hijo que tiene necesidades especiales eso es lo que requiere es sensibilidad no requiere un superhéroe o una superhéroe o una caricatura o un reality show y lo que se vivió en esa asamblea yo estoy seguro que avergüenza a miles de estadistas serios que quieren proteger nuestra relación con Estados Unidos pero quieren una persona con seriedad en esa posición y yo creo que ayer se dejaron ver de cuerpo entero lo que representa esa candidatura no le vamos a dar el replay a la primera parte que conste yo no sé lo que usted discutió en la primera parte lo voy a ver cuando usted transmita el podcast me ha levantado la curiosidad de que discutieron en el primer segmento digo y el plan original para que sepa era grabarlo con frente a ti pero como empezamos a grabar antes no fue para que tú no escucharas el debate sino simplemente ok llevamos un rato hablando de Juan Dalmao y obviamente ahora acabas de entrar también hablando de Jennifer y tú y yo hoy sabemos que tristemente aunque sea y Zoe tú y yo y Zoe sabemos que aunque sea no sea lo más justo en la política la percepción muchas veces se convierte en la realidad y la percepción a 43 días que estamos grabando es que tú estás peleando por el segundo lugar y que quizás estás en tercer lugar ¿qué tú tienes que hacer en estos 43 42 días mañana a 6 semanas para primero cambiar esa percepción porque yo no sé lo que dicen tus encuentras pero si esa es la percepción pues es duro enfrentarse a ella ¿qué tú tienes que hacer para primero si estás de acuerdo que esa es la percepción mira yo creo que hay una narrativa que se ha intentado insertar principalmente entre los analistas políticos y el propio PNP porque es una narrativa conveniente para mucha gente es conveniente para el PNP porque la campaña es más sencilla y es conveniente para el partido independentista porque ellos están corriendo realmente para llegar al segundo así que le conviene eso yo no estoy de acuerdo en que fuera de esa burbuja la gente piense eso ¿verdad? pero uno tiene que lidiar con lo que dice la burbuja también y yo creo que la manera en que yo combato eso es que continúe exponiéndome con mis ideas que la gente me pueda conocer y trabajando fuertemente para que ese mensaje llegue yo creo que también pues aquí a veces trabajamos mucho con el tema de las encuestas fíjate que esa narrativa se establece por la encuesta del vocero porque aquí la encuesta del nuevo día de marzo que ellos hacen todos los años electorales me coloca a mí como el candidato popular con mejores números en las últimas tres elecciones en la encuesta de marzo mejor que lo que salía David en marzo del 2016 mejor que lo que salía Charlie en marzo de 2020 es algo mejor que ellos dos sin embargo salió una encuesta del vocero que es de una empresa que todo el mundo sabe que ha respondido al PNP por muchos años que decía que se equivocó con Sila que se equivocó en la elección tuya de Aníbal que se equivocó con Fortunio que se equivocó con Ricky y con la misma Jennifer en la elección contra ti fue ni remotamente cerca a lo que pasó al final pero ese intento de narrativa pues yo la tengo que seguir combatiendo dando la cara dando el frente presentando mis propuestas que el país conozca que no tienen que escoger entre el UMA y la independencia el país tiene otra alternativa en la que caben los estadistas los independentistas los populares que es la de echar para ante un gobierno que esos servicios básicos y esenciales lleguen y que a la hora de traer el tema del estatus respete y les garantice un espacio a los estadistas a los independentistas a los estadolibristas para que el proceso que se vaya a dar en su momento sea serio e incluya a todo el mundo que ese es mi compromiso yo soy estadolibrista y todo el mundo lo sabe pero como mismo dijo ahorita que si el país conscientemente votara por un independentista sabiendo que va a buscar adelantar la independencia yo soy el primero que defiende ese voto pues garantizaré el espacio de todos en la mesa y en ese sentido yo creo que que no tenemos que irnos a los extremos este es el momento de llevar una agenda de unificación y ese mensaje tiene que seguir llegando pero reconoces que por lo menos en una historia moderna esta dinámica no se había dado o sea tú y yo hemos conversado en privado y no voy a entrar en detalles pero yo te decía yo tenía a Rubén mejor debatiente que Rubén Berrío es difícil yo tenía a Rubén Berrío en los debates y mi estrategia era ignorarlo ignorarlo porque yo iba contra Pedro Rosselló y o sea tú estás consciente que es una dinámica estoy bien consciente totalmente diferente a mí me ha tocado un proceso bien distinto a otros candidatos de hecho desde incluso desde la manera en que llego me ha tocado una manera totalmente distinta y el reto que tengo ahora en una elección con algunas narrativas que se han insertado si es diferente a cualquier otro candidato estoy claro de eso y todos los pasos que doy es con esa realidad en la cabeza la militancia dentro del partido nuevo progresista obviamente está más fuerte que en el partido popular democrático pregunta te preocupa eso porque la realidad es que los gobernadores y gobernadoras cuentan con ese voto íntegro y me parecería que por muestras como la de ayer versus lo que ustedes hicieron hace una semana atrás que aprobaron el programa de gobierno pero en un salón bien pequeño eso pudiera resultar o significar menos votos íntegros habiendo dicho eso la segunda pregunta es que es que tú estás dependiendo mucho de gente fuera del partido popular bueno yo no yo no sería honesto si si no te digo que te toque concordar contigo en lo que me acabas de decir si yo necesito una solidaridad más notable de mi gente si yo necesito te has sentido solo dentro del partido te lo dice alguien que lo sintió ha habido no te puedo negar no te puedo negar que si me he sentido muchas veces dando una pelea contra mucha gente con muy poca gente al lado mío en términos de no de respaldo en las urnas porque lo he tenido pero en términos de esa solidaridad de sentir el ejército si ha habido momentos donde yo me he sentido que me he sentido de esa manera si te tengo que decir que eso ha ido intensificándose quizás es producto de que yo llegue aquí a través de dos primarias y los procesos primaristas congelan un poco el balón en lo que se resuelve y la gente entra más tarde pero como mismo le he hablado a los estadistas aquí hoy les he dicho que tiene un espacio importante como una persona que respeta su ideal y que quiere proteger esa relación política en Estados Unidos a los populares también les tengo que decir que este es el momento de dar un paso al frente que sobre nuestros hombros no puede quedar la responsabilidad de que por divisiones pequeñas o por asuntos de primaria nosotros no detengamos lo que representa Jennifer González para el país esa responsabilidad recae sobre cada popular y yo le hago un llamado aquí a que hagan ese análisis a que nos dejemos de chiquitas y nos dejemos de ponernos obstáculos porque el país necesita esa militancia el país necesita que nosotros detengamos lo que significa Jennifer González para Puerto Rico y yo no tengo que dar mucho más detalle la gente que me está oyendo sabe a lo que yo me refiero y van a tener en mí un guerrero como el que ha tenido siempre yo no tengo que estar ser estridente porque nunca lo he sido y no lo voy a hacer para demostrar que cuando yo tengo la determinación de lograr algo como mismo lo he hecho en mi vida desde pequeño lo logro pero jugando limpio y eso es lo que voy a hacer en esta elección así que a los populares militancia compromiso yo necesito verlos a mi lado ahí ese liderato dando la batalla como lo estoy haciendo yo de campana a campana que tengo que recoger dinero para mí para el partido mantenerlo a flote bregar con la percepción trabajar con la estructura electoral hacer el trabajo llevar el mensaje todos los días desde que yo asumí esta responsabilidad y eso es lo que yo espero de todos y de todas porque tenemos 40% de nuestras candidatas que son mujeres y que aspiramos a que eso aumente muy bien muy bien Jesús Manuel tú eres el candidato en comparación a los otros dos candidatos y la candidata el más joven sí ¿verdad? sí ok más joven de edad sin embargo militas dentro de uno de los partidos que mucha de la juventud puertorriqueña cree que y te lo dice una persona que ha peleado y ha dicho en 20 ocasiones es que a mí me molesta tanto esa generalización pero muchos jóvenes creen que nosotros somos porque somos de los partidos principales somos corruptos y somos lo mismo y no vamos a traer nada nuevo a Puerto Rico no le podemos servir bien ¿cuál es tu posición? mira esa pregunta me la hacen constantemente en estos podcast que yo voy ¿verdad? de otro tipo demográfico y yo entiendo la desconfianza él quiso decir en los podcast de jóvenes no de viejos como tú y yo qué bueno que estaba hablando de ti me refiero a los podcast de otro tipo demográfico lo que pasa es que son de otros temas que pitan políticos de mil en cien por ejemplo se siente aludido me sacó la concentración yo estoy claro de la mochila que tengo que cargar y yo creo que parte del reto de mi generación de políticos es cargar esa mochila y tener que ganarnos la confianza de nuevo y se perdió porque mucha gente en el camino hizo las cosas mal pero yo tengo que decir que uno no puede juzgar a una persona por lo que hace otra eso sería como le dije yo a un podcastero hace unos días eso sería como yo decirle a una persona que su hermano cometió un error y está preso que él es un delincuente también o el papá porque el hijo hizo algo mal o viceversa yo creo que la gente tiene que evaluar a cada uno de nosotros y yo he estado dispuesto a combatir hasta mi propio partido en temas importantes cuando lo he tenido que hacer y lo seguiré haciendo ahora yo también creo que el partido popular tiene su razón de ser nos da los valores necesarios para este momento histórico y me explico brevemente a qué me refiero el PIB y el PNP están creados para un para una ideología para impulsar un estatus esa es su razón de ser eso es lo que los mueve y eso está bien no problema con eso el partido popular nuestro logo dice Pan, Tierra y Libertad y el partido popular del futuro es el partido que lleve a otro nivel el perseguir esos valores y el PAN de hoy es distinto al del 38 pero sigue siendo el PAN yo siempre di el mismo ejemplo en el 38 posiblemente ahora que los trabajadores los ponen a trabajar 15 horas yo busco a legislar la jornada laboral de 8 horas y hoy es que el salario mínimo no es suficiente bien el 38 era que las corporaciones azucareras se quedaban con los terrenos yo busco a legislar la ley de los 500 acres y hoy es que la clase media no puede pagar vivienda y hay miles viviendo bajo todos los azules y la libertad del 38 quizás hoy es que verdad las libertades humanas son otras pero por eso nuestro plan de gobierno se divide en PAN, Tierra y Libertad porque el país necesita hoy adelantar unas condiciones sociales para tener una calidad de vida aceptable y para que la gente no se nos siga yendo y los que se fueron regresen así que yo lo que les pido a todos es que me evalúen a mí el que está poniendo su cara y su palabra y su nombre soy yo y cuando yo tenga que cantar la foul con los míos la voy a cantar igual o con más intensidad que con los que no están en mi partido porque eso es lo que me va a dar a mí el standing moral de poder pararme ante la gente y decir cuando las veo verde o strike las canto strike cuando son bola las canto bola ojalá yo ojalá muchos jóvenes te escuchen porque aplica a ti y aplica a muchos yo decía aquí recientemente por ejemplo Manuel Calderón que casualmente es popular pero no es porque es popular que yo lo apoyo es por lo que yo creo que representa me parece que es injusto que los jóvenes digan que Manuel Calderón cae en todo eso que muchos jóvenes están alegando de que todos somos corruptos etcétera es muy injusto es muy injusto y de hecho a mí me han hecho preguntas sobre sobre Bad Bunny me preguntaron hace unos días sobre Benito y sobre sobre el residente sobre sus posiciones y yo yo concuerdo con ellos en su satisfacción y puedo ser estoy cónsono con muchas de sus críticas y sus preocupaciones donde yo no coincido necesariamente es cuando ellos le ponen el sello a todo el mundo igual definitivo es donde no concuerdo lo demás tenemos yo lucho todos los días porque cuando yo termine en esta jornada yo puedo ir pararme frente a mi nieta que nació hace poco y decirle si yo hice mira esto fue lo que yo hice para adelantar y lograr que más personas como nosotros tengan la oportunidad de estar aquí yo me siento honrado y orgulloso de tener la oportunidad de hoy decir que de ser de una familia que no tiene todos los recursos de venir desde mi origen hoy y en menos de 50 días el país me va a elegir como gobernador eso para mi es un orgullo eso para mi como popular y ahora tengo que hablarle un poco a los populares eso para mi representa la historia del proyecto del partido popular el que un joven de vega alta de escuela pública que toda su vida aquí no estudió nunca en una universidad afuera no viene de una familia que todo el mundo quizás conoce y que un día mucha gente ponía en duda siquiera que podía tenerme en la universidad porque tenía tres muchachos a los 25 años y decían ese seguro se dropea para poder echar para adelante esa familia y no terminé más rápido me gradué de bachillerato me gradué de derecho revalidé 10 años después porque no pude terminar estudié de noche y estoy aquí hoy esa historia de superación que es la mía pero aquí hay un montón de gente que tienen otra madres que echaron para adelante a sus hijos solas padres que trabajaron duro y quizás su abuelo no llegó a escuela superior pero él sí que terminó la superior pero su hijo terminó la universidad pero su nieto tiene un doctorado esa movilidad social y esas oportunidades son las que yo quiero que la gente tenga en Puerto Rico y para eso hay que trabajar lejos de los extremos y de dividirnos en una agenda en común y eso es lo que yo persigo nos queda poco porque sé que todos tenemos y todas tenemos compromisos pero yo quiero saltar un momento a el 5 de noviembre además de la papeleta que vamos a tener para la gobernación la comisaría ajá hay una pregunta yo lo sé lo que pasa es que por el tiempo la voy a saltar este tú le ibas a preguntar en esas papeletas que tenemos por eso tenemos 5 papeletas yo quiero que sepa la inmensa mayor del país no sabe que hay 5 papeletas esos son otros 20 pesos ya en la edición anterior de contigo pues tú adelantaste la posición en cuanto a la papeleta de estatus que la vas a echar en blanco y le vas a pedir o sea le van a exhortar presumo yo que van a exhortarle al país que la eche en blanco pero nos van a dar una papeleta Kamala vs. Trump ¿qué tú vas a hacer con esa papeleta? yo tendré una discusión próximamente a la junta de gobierno es un tema complejo porque más que todo es una votación simbólica que no deberíamos ocupar tiempo en eso pienso yo pero lo que lo quiero es discutir con la junta de gobierno antes de yo expresar mi posición para que sea una posición formal del partido pero pero dime yo estoy con Cámara exacto que quede claro que bueno que lo dices que si fueran que si decidieran votar es Cámara yo estoy con Cámara del 100% yo presumo lo que esté en tu mente y estar en esa en esa discusión o sea uno quisiera mandar un mensaje a Trump que lo voy a decir que se vaya para el carajo y no vuelva nunca más ni a Puerto Rico ni a Estados Unidos ni a ningún lugar del mundo pero por otro lado saber que esa papeleta es un embuste y es un engaño pues lleva a uno como la voy a legitimar o sea ese es el tema entiendo o sea si a mí me ponen en una papeleta si estoy a favor del Día de las Madres pues claro que estoy a favor del Día de las Madres pero ¿por qué me van a poner a votar en una papeleta si estoy a favor del Día de las Madres y o sea le genera a uno de que cogerla y votar como sea pues le está diciendo nuevamente al PNP tienes perfecto derecho cogernos de pendejo y darnos papeletas que no sirven para nada y veo el conflicto que conste para récord esa es la posición de Aníbal Acevedo Vila la posición mía es que donde quiera que a mí me pregunten ¿tú quieres la estadidad para Puerto Rico? ahí diré que sí ¿tú quieres que las mujeres tengan todos los derechos? ahí diré que sí ¿que los negros tengan los mismos derechos? ahí diré que sí así que no y es valioso votaré por Kamala Harris bien orgullosa y yo estuve allí en la convención y me parece que que va bien me parece que va bien de hecho en nuestro plan de gobierno también hay una propuesta de tocar los temas electorales que constitucionalmente están regulados que es hacer una discusión que como gobierno tendremos lo vi, lo vi pues yo yo hay una pregunta que Aníbal insiste que yo te haga no la voy a hacer porque yo creo que es hasta yo no insisto tú dijiste que la ibas a hacer déjame o sea lo que pasa espérate, espérate nosotros nos ponemos unos temas está insistiendo hoy, ayer fue que yo dije que la iba a hacer pero hoy en la dinámica ok, pero no sabía si era que no la había visto ya me di cuenta que ok no hay tiempo este yo te tengo que decir de verdad eso Manuel de todo lo que hemos hablado yo creo que lo justo es que la gente escuche quien tú eres que la gente lea si posible las propuestas del Partido Popular Democrático pero para mí de todo lo que hemos hablado lo más importante es que ojalá tú hayas podido lograr tocar el corazón de jóvenes mujeres y hombres jóvenes porque no solamente porque te darían la oportunidad sino porque entonces estarías yo creo que enseñándoles una lección de que generalizar es la mamá de todos los discrímenes es tan injusto así que te deseo toda la suerte del mundo definitivamente creo que la democracia se beneficia mientras más cantidad de personas voten pero que el voto sea informado que el voto sea pensando no juzgándote a base de si eres de un partido o no sino de lo que tú traes como ser humano como persona así que yo te deseo éxito digo eso la gente puede interpretar que eso quiere decir que yo voy a votar por él me dé tus palabras no de verdad de verdad que te admiro y la verdad es que que gane para mí que gane el hola mejor para Puerto Rico de verdad que sí sabes que yo pienso yo pienso que el país es sabio el país es sabio hay mucha gente que lo subestima y se creen que están ahí haciendo otras cosas dormidos la gente mira yo espero la gente escucha y la gente lee quién te dice la verdad y quién no así que hay dos o tres por ahí que están en la narrativa de que esto lo ganamos estamos seguros ya esperemos al cinco y sabes que si papá Dios lo permite y tú terminas siendo el gobernador de Puerto Rico aquí en análisis de la ZLA vamos a tener grabado ciertas cosas y vamos a decir oye espérate Jesús Manuel ¿qué pasó aquí? eso es feo 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 claro claro y vendremos aquí pues muchísimas gracias yo espero que ese día que yo venga estén uniformados también que conce para mí es que que malo eres tenía que hacer pero tenía que tratado también tenía que hacer a que le hago la pregunta para joderlo y entonces no le doy tiempo a contestar fue muy intentador es que esta mañana Aníbal y yo llegamos aquí a nuestro podcast y de momento nos miramos y decimos a ti anda para el cara o nos uniformamos y no nos dimos cuenta y yo llego y digo pero a mí nadie me envió el memo un millón de gracias gracias Aníbal y gracias a ti definitivamente por siempre acompañarnos en análisis de la Z tus comentarios súper importantes para nosotros y yo estoy confiada de que este podcast una vez más te sirve para tener la información necesaria para tomar una decisión correcta el 5 de noviembre pero lo importante sala votar ¡Gracias!